¿Cómo les va? Buen día para todos. Bueno, para charlar un par de cositas, doctora, gracias por esta atención. Antes que nada, la polémica que ya venía suavemente, una consulta, una atención con respecto a algunas vacunas que dicen que están acopiadas, que están guardadas, almacenadas. Y bueno, salieron diferentes asesores del gobierno o ex asesores a decir, sí, hay tanta cantidad, en Córdoba hay tanta cantidad, en Salta hay otra cantidad. ¿Qué nos puede decir de esto? ¿Hay vacunas que están guardadas para algo o simplemente son las que se tienen que todavía terminar de distribuir? ¿Cómo es esa situación en Córdoba? Mira, acá en la provincia de Córdoba no hay vacunas guardadas, dormidas en la ladera, por así decirlo, entre comillas, ¿no es cierto? Todas las vacunas que ingresan inmediatamente se distribuyen y están en proceso de aplicación. Entre las vacunas que hemos recibido y las que están en proceso de aplicación son 218.620 vacunas, de las cuales las únicas vacunas que están reservadas son las vacunas modernas para nuestros niños, niños y adolescentes con comorbilidad y discapacidad. Ayer recibimos 60.000 dosis de la vacuna Sinopharm, que se van a empezar a aplicar en estos días. El día 22 recibimos 127.800 vacunas también que se están aplicando. Entonces, imagínense que el que conoce un poquito de territorio y cómo es la dinámica de distribución, logística y estrategia de vacunación es una obviedad de que siempre haya dosis disponible en constante movimiento para ser aplicado. Como todos saben, hasta por helicóptero nos hemos tenido que subir para aplicar a la última persona cordobesa que esté en nuestro territorio. Entonces, bueno, el concepto es este, es el concepto de que se reciben y que continuamente se están distribuyendo, continuamente está en proceso de aplicación, porque así es la dinámica y más en una provincia tan extensa como la nuestra. Secretaria, buenos días. Le quiero consultar acerca de la variante Delta, porque en las últimas 10 horas se confirmaron por parte del Ministerio de Salud dos nuevos casos de esta variante. Por lo tanto, en la provincia ya son 63 los casos de la variante Delta y quisiera saber cómo se va a contener y cómo se va a evitar por parte de las autoridades que esto se propague de forma comunitaria, teniendo en cuenta que a nivel país ya superan los 200 casos de esta variedad. Sí, exactamente. Pensar que Argentina no va a tener una transmisión comunitaria y Córdoba tampoco es utópico, porque hay cuestiones que desde el punto de vista epidemiológico y virológico es imposible. El tema es retrasar esta predominancia de la transmisión comunitaria con estas estrategias, ¿no? Avanzar fuertemente en la vacunación, en las segundas dosis y seguir avanzando con primeras dosis. Por eso también volvemos a reforzar, todo el fin de semana se va a estar vacunando, las segundas dosis hay que esperar que se reciba el turno, entonces por favor estar atento y presentarse para completar sus segundas dosis. Si tengo síntomas aislarme y testearme, ustedes saben la gran accesibilidad que hay en nuestra provincia en cuanto al test de COVID y la importancia que tiene realizarse el test de COVID si soy con taxa estrecha, si tengo síntomas o realizarme el test por lo menos una vez por semana, una vez cada 10 días como una otra medida más preventiva de detección temprana. Entonces, la variante Delta está inminente de que ingrese a una transmisión comunitaria prioritaria, hoy no lo es en nuestra provincia, hoy la principal variante que está circulando es la de Manaos, tenemos los casos de transmisión de variante Delta a través de este clúster que hemos tenido a través de viajeros y lo que hemos detectado en la localidad de Diabcunes y estamos con una intensificada vigilancia justamente para cuando se detecta rápidamente aislar, rápidamente testear y seguir dilatando este ingreso de transmisión comunitaria, pero que es inevitable que en algún momento pase. Doctora, ¿cuáles son los números que usted maneja en cuanto a vacunados en la provincia, tanto con primera y con segunda dosis? Sí, de mayores de 18 años, el 83% de acuerdo a la población INDEC ya tiene al menos una dosis y de ellos el 39% tiene dos dosis. Pero cuando nos vamos a la población mayor de 50 años, que si ustedes recuerdan es el principal objetivo de acuerdo a la mortalidad, más de 50 años, el 95% tiene su primera dosis y el 66% tiene la segunda dosis. Si realmente se ha avanzado mucho, hay que continuar vacunando, hay que continuar completando esquemas. Recordemos que aquellos niños, niñas y adolescentes que tengan comorbilidad o discapacidad, se pueden presentar directamente al vacunatorio para vacunarse. Acá en Córdoba Capital es en Ciudad Universitaria y en cada localidad lo articula con el vacunatorio local y es importante también seguir vacunando a esta población. ¿Usted para cuándo estima de que podríamos estar tranquilos en cuanto al número de vacunados si siguen llegando dosis? O sea, ¿en qué tiempo más o menos? ¿Un mes, un mes y medio más? Mire, es muy difícil contestar esa pregunta porque primero hay que garantizar que las dosis están disponibles. Y segundo, que es muy heterogéneo la situación porque también a pesar de que tengamos un alto porcentaje de vacunación, bueno, el mundo entero también se está pensando en una tercera dosis con estas variantes altamente transmisibles. Entonces, si hay algo que nos enseña esta pandemia, que cuando creemos que ya está todo bien, vuelve a incluirse otra variable que nos hace repensar, ¿no? Entonces, acá lo que tenemos que tener claro es que el barbijo vino para quedarse por un tiempo, es muy importante la ventilación y seguir respetando los protocolos, el testeo y el aislamiento y la estrategia de vacunación. Con estas tres estrategias en conjunto, no hay una única estrategia. Si bien la vacunación es fundamental y es un pilar máximo, hay que seguirlo combinando con las otras estrategias. ¿Tienen alguna noticia de cuándo estarían llegando las primeras dosis de cancino que adquirió la provincia o por lo menos se informó eso? No, aún no nos ha informado el laboratorio. Si ustedes recuerdan, ellos habían informado que primero cumplían sus compromisos con los gobiernos nacionales, lo que adquirió el gobierno nacional todavía no completaron las entregas, es decir, ingresaron las primeras doscientas mil cancino a la Argentina, nada más. Entonces, bueno, esperamos que sean en los próximos meses, pero aún no tenemos una fecha exacta y va a ser después de que terminen con los compromisos nacionales. Doctora, muchas gracias por su tiempo. Que tenga un gran día. Igualmente para todos ustedes. Hasta luego. Hasta luego. Hoy charlábamos con la doctora Graciela Barbá, secretaria de Prevención y Promoción de Salud.